Son momentos de balance, de revisar lo hecho, de pensar en el futuro, de reafirmar los motivos que nos llevan a pedirle a los vecinos y vecinas de Pilar que sigan confiando en nosotros. Pienso en el futuro, y el futuro son las nuevas generaciones, generaciones que necesitan oportunidades. Estoy convencido de que abrir una escuela es el acto más revolucionario y transformador que existe. Un pibe, una piba que entra en una escuela, nunca sale igual, siempre sale mejor. Estos son espacios únicos, que los abrazan y contienen todos los días. Acá se construye el futuro de nuestro pueblo, con la educación, desigualdad de oportunidades y derechos. Mi sueño es que esta educación, con jardines, primarias y secundarias, se complete con nuestra tan deseada Universidad Nacional de Pilar. Una lucha que un día vamos a ganar, porque los sueños que nacen del corazón tienen una fuerza imparable. Por todo esto, por Pilar y para Pilar, hoy digo, vamos por mucho más. Federico Achaval. Vamos por mucho más. Pilar presente con futuro.